¿Qué es la iniciativa de la Oficialía de Patos? ¿Qué es la iniciativa de la Oficialía de Patos? El robo de vehículos como delito grave, como son los estados de Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Yucatán, entre otros estados que ya la tienen. Y eso tiene que ser para bien de la ciudadanía y para bien de quien tiene la oportunidad de tener un vehículo que siempre está en la incertidumbre y la preocupación en que puedan venir quienes se dedican al robo de ellos y con una tranquilidad hoy ingresan a las cárceles y al otro día o el mismo día salen porque no están tipificados como delito grave. Esto tiene que ayudar a disminuir el robo de vehículos.